Ser campero no es tener guasquerío en el recao ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender a mi no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero con colgaje en los prestales y chiches en los bozales que esos... ¿Qué tal amigos de Camperiandam? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien hoy con Orfei. ¿Cómo estás Orfei? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estamos como siempre. ¿Algún tema tenemos y algo para ofrecerle a los televidentes? Exactamente, nuevamente haciendo su compañía, intentando ocupar 60 minutos y tratar de que la gente esté entretenida y que nos siga en este Camperiando Camperiando número 84-85 que vamos a presentar esta noche la última parte de lo que grabamos con Miguel Cerodio, un importante entablador de tropillas, Orfei. Así es, sí. Tiene esta tropilla de vallos, que es una tropilla, digamos, numerosa. Y ya estamos acostumbrados a verlo, a ser obvio, ¿cierto?, en distintos eventos y haciendo un muy buen papel y haciéndonos quedar acá a Tapalquén. Muy bien, muy bien. Tal es así que el hombre ya es finalista para ir a Jesús María. Exacto. Así que no es chicharrón de Vizcacha, todo eso ir a Jesús María en esas multitudes y con un número de tropillas muy entabladas y con... ahí se ven los taitas. Así que vamos a ver cómo anda a ser obvio allá. Exactamente. Bueno, vamos a la nota. Muy bien. Miguel, vos sabés que estamos en el mes de octubre, a dos meses de una fiesta muy importante a nivel nacional, a nivel mundial, diríamos, como es Jesús María. Y qué hombre de campo, qué hombre de campo, qué hombre como vos, que tiene tanta pasión por todo esto, alguna vez no habrá soñado con estar en Jesús María. Y vos, este año, el año que viene, mejor dicho, el 2023, tenés esa posibilidad de estar en Jesús María por tus vallos. Pero antes de este que va a ser el final, ¿cómo arrancó esta tropilla de vallos? A ver, porque esto también tuvo un comienzo, ¿cierto?, cuando alguna vez empezaste a juntar estos vallos que, bueno, hoy por hoy son una realidad. Y ya te digo, yo empecé de a uno, porque yo no pude conseguir, como te digo, compré ponerle dos a pellejero, bueno, uno a neuma y otro a pellejero, ¿viste?, otro al zurdo, después de ñoño, y después le compré, y empecé así, ¿viste?, no es que yo pude decir, armarla, que me diga, ponerle... ¿entendés?, de a uno, y me costó, me costó, me costó, me costó, y después cuando la tuve bien armada, como quien dice, capaz que para mí, a lo mejor no estaba bien armada, bien armada, tuve la fatalidad, que en la fiesta del hospital, se me cae la muerte, la llevo, la llevo, la primera llevo, la primera llevo, bueno, y el lunes me los traen los chicos y se me mata el caballo, así que fue un momento que la pasé muy mal, porque vine acá, lo largué, y sube, no es fácil, para una atropilla entablada, los que saben, bueno, pero los que no saben, contale, que la madrina, vos explicale lo que haga la gente, lo que es la madrina para una atropilla entablada, y la madrina es la llave de la atropilla, la madrina es una planta, que vos decís, y la estás ahí, y ahí tenés que dar, yo para mí, en una atropilla, si no tenés una buena madrina, o tenés un buen caballo para andar, no entrés a un campo, quedaste mirando afuera, para mí, no es fácil de sacarla, porque no es fácil, pero vos tenés que tener un buen caballo para andar, y una buena chica, que te responde, que te venga el montón de caballos, que te venga la regla en el medio, no, que empieces que para acá, que voy, que no voy, no es fácil, no es fácil, pero bueno, yo soy de esa idea que a mí me gusta, pero yo lo felicito al que tenga, porque no es fácil tener una atropilla, como hay chicos que tienen 4 o 5, y bueno, si yo empecé con 4 o 5, se muere la madrina, y se muere el caballo andá, y había que reinventar de vuelta para seguir, y ahora no podías quedar con los caballos sueltos, así que, otra madrina, otra voy a empezar, ya tenía otra yegua yo acá, viste, yo tenía otra yegua allá que la tenía con otros caballos mansos, y bueno, se la saqué, como era mora, se la saqué y se la iba a acomodar, la volviste a armar, claro, la volví a armar, y bueno, y después cuadró esto, que, que, tuviste posibilidad de ir a Jesús María, hace algunos años y no se te dio, claro, si, la tuve, pero ella era con los oberos, tuve que, los tres, averidos, fuimos a comer a La Flora, a clasificar, y yo la mandé con Agustini y otro chico más, que, y el ñoño, que trabajamos, estábamos aparinando, y nos quedamos, nos fuimos, la mandamos a los chicos, y bueno, tuvo la suerte mi amigo, que lo aprecio mucho, tuvo la suerte él de ir, exacto, y bueno, y ahora, en la fiesta de Cacharí del año pasado, creo que fue, ¿no?, o, ¿en qué fiesta fue que te clasificaste a María de Jesús María? No, no, en el Cacharí ganaste, claro, no fue ahí la clasificación. No, yo fui, la primera clasificación, fui a La Flora, a La Flora, exactamente, que ahí lo llamo a Pelleguero, y le digo, viste, si no me podía ayudar, porque viste que acá está lejos, en el camión, y me dijo, mira, yo no voy a poder, Miguel dice, porque yo si te ayudo a vos, dice, se me complica mejor, pero vos dejáme ir, y yo iba a hablar, y habló a Tapalqué, y habló con Cocón, y bueno, me la llevó, y yo estoy agradecido de él, porque me mandó el camión, y pude ir, y estuvo entre los diez que sacaron, estuve yo, pero no se me dio, porque bueno, era un numerito, y bueno, viste, que eso es una suerte que hay de arriba, que te ayuda, y bueno, la sacó otro hombre, y agradecido igual, que ya estuve entre los diez, viste, porque a ver, trae veinticinco tropillas, y te saca entre los diez, bueno, ya, viste, ya es importante, y ya es importante, y ya es importante, y después lo fuimos a, había la posada, y lo fuimos con el ñoño a la posada, como estaban arreglar los caballos, y lo fuimos, viste, pagamos camión, y también sacaron diez tropillas, y también salí, en las diez salí, y bueno, ahí saqué el segundo, ganó uno también por papel, y fuimos a tres muchachos, y ganó uno, y fue a Nueva Gallo, pero yo salí segundo ese día, está bien, y ahí es la clasificación para el segundo, no, después fui, ahora se hizo una en vela, en vela, la última que se hizo en vela, y también después de la fiesta de Tapalqué, que hubo, que participaste, por supuesto, otra vez la mala suerte, golpea la puerta de la tropilla del vallo, ¿no? Claro, yo cuando clasifico en vela ahí, viste, voy también ahí, viste, fui a vela, fuimos con el ñoño, que siempre andamos juntos, viste, que somos amigos, todavía la tropilla de Picasso tiene un campo alquilado, viste, acá, viste, y las arreglamos juntos, y siempre le doy una mano, como a cualquier chico que me, si tengo que dar una mano, se la doy a cualquiera, si yo no soy egoísta, yo me gusta, no sé si enseñar, pero si yo le, yo enseñar, porque enseñar, viste, no es fácil, viste, dale una mano, dale una mano, y yo le voy a enseñar, y le voy a decir, viste, porque es lindo, a mí me, yo veo un chico con una tropilla, veo un hombre bien montado en un campo de goma, y para mí, es una cosa que no sé, me hace carne y gallina, es verdad, exactamente, y ahí se te retropea, vas a tapar qué, y se atropea la madrina de vuelta, no? Se mueve la madrina, no? No, no, voy a, voy a vela, bueno, clasifique, bueno, pero yo tenía, a su vez, como te estaba diciendo, tenía, viste, yo había caballos grandes, viste, y yo digo, bueno, a Jesús María yo tengo que cambiar acá, viste, y bueno, y empecé a ponerme, a comer, a ver si conseguía un caballo, fui a buscar uno, a comer a, a Saladillo, conseguí, después conseguí otro acá, y un día voy, viste, todavía no lo había echado, voy, y no la vi, la llevo por ninguno, y estaba, se me habían arredado los alambres, se había cortado todo, y la traje, y la llevé, todavía vino Felicita Vera, viste, y yo lo mandé a Agustín, le digo, no, venís, no la vi, estaba tirada acá atrás de la casa, y yo digo, no, no tiene más, ¿cómo se llevo? decirle que venga y la mato, porque yo no la podía ver así, y bueno, y agarró y le, vino Felicita, y yo andaba, me voy a recorrer, porque yo no quería verla, cuando la mataran, viste, no quería verla, y me llama aquella, no, no, vení, y dice que la yegua se va a recuperar, que ella es Felicita, y se va a recuperar, agarré la camioneta y la llevé, y no, al último no, no se recuperó nada y tuvo que matarla. Esas cosas que tiene el destino, son accidentes que pueden pasar. Una mala suerte, media me castiga de todos lados. Sí, bueno. Sobreponerse Miguel, y sobre todo creo que, como te dije al principio, a dos meses de una ilusión, tuya y de tu familia que te apoya y de los amigos que te acompañan, de bueno, creo que el hecho de pisar, pisar Jesús María, yo creo que esto significa mucho para una persona como vos, que lo hace de corazón, pero que lo siente en la piel. Creo que es un trofeo que el otro va a sacar nadie. No importa ganar, el hecho de pisar Jesús María para vos es un trofeo. No, no, yo ganar, como te digo, no es fácil, no es fácil porque yo ganar, te digo, yo voy a tratar de hacer las cosas como todos las hacemos, como como he ido a una fiesta y yo voy a tratar de, es como construir las bombas, yo no decía, y vi una genetía buena y voy a decir, yo por dentro decía, yo si puedo hacerlo y voy a tratar de, es así, ¿me entendés? Porque si no, porque si vamos, no tiene, ¿viste? Pero, qué sé yo, ya con pasar yo, con ir nomás, ya está, pero lo que pasa es que yo, como te estoy diciendo, yo me quedo sin madrina y tuve que salir a comprar una. Sí, y caballos nuevos, además. Y salí la madrina y salí caballos nuevos, tuve que echar, los viejos, te digo, cargué algunos, porque la verdad los cargué, porque yo era viejo, yo no, como te digo, caballos viejos, no se los puedo donar a nadie, porque ya tenía su edad, ¿viste? Sí. Y no tenía madrina y bueno, un día me llamó Joaca y le dijo a la justicia, decirle que encierro tres yeguas, que venga a buscarla a cualquiera, ¿viste? Sí, 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 está bien. Me agarró y justo había comprado yo unos caballos de ensaladillo, ¿viste? Y le digo, mirá, y él le tenía que traer una de ensaladillo, había cerrado dos en la casa y traía una de ensaladillo. Me dice, este, digo, mirá, Joaca, no me di la gauchada, me trairé esos caballos. Sí, hermano, dice. Así que me fui y dice, mirá, esta es la yegua esa. Y ya no le pegué muchas vueltas, le digo, sí, la llevo, viste, esta nomás. Pero el hombre tuvo un gesto que no es fácil, ¿viste? Sí, sí, sabía. Que me dijo, viste, me encerró dos yegua en el campo, él me dijo, vos elegí la que vos quieras. Sí, sí. Viste, y me dijo, te digo una palabra, me dice, mirá, vos querés tenerla para Jesús María, tenéla, porque yo las tengo por una manada, dice. Después, ¿qué pasa es que Jesús María me la devolvé? Exacto. Y si querés, digo, gestos terribles, ¿no? Sí, sí. Porque no cualquiera, viste. Pero igual cuando se murió la otra también, estoy agradecido porque muchos me llamaron. Exacto. Al Agustín lo llamaron chicos amigos y le dijeron que venga, que venga a buscar a, viste, muchos chicos amigos. Exacto. Que a usted le dijeron que fuera a buscar, viste. Bueno, Miguel, me imagino que en estos dos meses que te quedan, obviamente no tengo ninguna duda que vas a hacer todo lo posible para aquellos vallos, cuando piensan que Jesús María, se hagan el orgullo, no solamente de Miguel Ceroy y su familia, sino también de toda una zona grande acá donde vos te movés, ¿no? Cacharita, palqué, bueno, acá Miresky. Creo que todos en el fondo vamos a estar orgullosos de verte ahí, en ese gran escenario. Así que, nada, Miguel, te dejo a vos para que si querés agradecerle a alguien más. Yo, de mi parte, y en nombre del programa Camperiando, y en nombre de todos los que hacemos Camperiando, darte las gracias por lo que hacés en defensa de la tradición, darte las gracias por habernos invitado a tu casa hoy y habernos permitido compartir un almuerzo, y desearte toda la suerte, toda la suerte que te perecer. Así que, nada más amigos, yo te doy las gracias y te dejo a vos la cámara para hacer la noticia. No, yo ya te digo, agradecerle, te digo, tengo muchos amigos, viste, como al Agustín, por eso, me ayuda, me ayuda a arreglar, viste, como a Pipo de Iturio también, que siempre está conmigo, que yo tengo que arreglar los caballos, y él los llamo, y viene, estamos arreglando nosotros, tozando uno, y le digo, Pipo, andá, agarrá otro, y viste, y largá ese, largáme ese, me tiene, porque viste, que a veces no es fácil en caballos que están entablados, viste, de estar solos, somos tres siempre, viste, uno, yo de Ranillo, Agustín Tusa, viste, y estoy agradecido de ellos que vienen. El Ñoño también, un chico que calculo que habla para Jesús María, no lo voy a hacer yo, porque lo va a hacer Agustín, el Ñoño, porque dice que no quiere que yo hace, que quieren arreglarme los ellos, exacto, viste, que le voy a decir lo que es como, yo digo, que yo hago ranilla y vaso, porque yo, viste, no tengo mucha vista, porque, viste, yo tuve una mala suerte y tengo un solo ojo, viste, demasiado que le, me haga lo posible, viste, de hacer, pero bueno, que sí se oiga. Bueno, nada más amigo, hasta acá llegamos, puede ser que, puede ser, ojalá que en el mes de febrero, marzo, nos volvamos a encontrar para que nos conté esa experiencia en su manera, mucha suerte Miguel. Bueno, muchas gracias por todo, por la nota que me hiciste, y agradecido a vos, y ya, como te digo, a todo Tapalqué también, porque, también, yo he ido a Tapalqué y me reciben como si me recibieran en Cacharí, exacto, viste, exactamente. Así pasaba la nota, con el amigo, Miguel Cerodio. Bueno, muy bien, también vamos a presentar, como comenzaba, en Tapalqué, la fiesta del siglo. Esta fiesta que organizó la Sociedad Rural de Tapalqué, con Fito Livio, con el amigo Gastón Goñi, quien estuvo dando una mano muy grande ahí, y a quien lo felicitamos, y lo saludamos. Esta fiesta del siglo, que hace 50 años nacía como un sueño, y un grupo de productores de Tapalqué, con la intención de hacer algo más, de hacer algo nuevo, bueno, lanzaron esta Sociedad Rural y esta fiesta del siglo. En este 50 aniversario del ruedo, qué mejor que contar con la presencia de Orfel, que participó hace 50 años, dentro de ese ruedo, cuando vino el Presidente de la Nación, el General Lanús. ¿Es así, Orfel? Así es, sí. Por Otto Gándara, que estaba en la Comisión, cierto, de la Rural, tenía una muy buena relación con don Pedro Yeravide. Y entonces consiguió esos animales para largar de la gatera. Que don Pedro Yeravide, dos meses antes, tenían un potrerito, los trotaba mañana y tarde, y les daba maíz, para que estuvieran. Así que sabés cómo estaban esos pingos viejos. Bueno, así que, y sí, fuimos seis, invitados seis, para largar de la gatera, con la soga, como siempre se hizo, y inaugurar todo eso. Así que, hay gente que se acuerda de eso, y a veces que uno escapa, pero la vez pasada encontré un hombre en bicicleta y paró. Y entonces, que es el hermano, el hermano está en la estación de servicio allá en Alvear. Y entonces, paró y pusimos a conversar. Y bueno, le tengo que decir esto a los televidentes, que después que el ayegua mío dejó de corcoviar, la casé en las orejas y, como pude, la traje al frente del presidente. Y me paré arriba y lo saludé. O sea, una yegua baguala, y agarrándolo de las orejas y esas cosas, porque algunos decían que yo era brujo. ¿Quién es el brujo? He tenido y he aprendido cosas. Y ese hombre se paró, para decirme, pensar, dice, ¿qué hace? Y sacó la cuenta, dice, va a ser 50 años de eso. Y bueno, esas cosas. ¿Qué? Estaban las casas de feriera, todas tenían su, como que están nomás, ¿cierto? Así que era una fiesta, pero del campo, una fiesta del campo, como, yo no sé, para imitarla. Y yo no sé si se volverá, se logrará poder hacer, como en aquella época, las mesas redondas, ¿cierto? Una fiesta muy importante, muy importante, sumamente importante. Pero tengo un cosquilleo que también lo puedo comentar, porque es la verdad de la milanesa. Esto era la fiesta del ganado bovino. ¿De qué día? De bovino, claro. Bueno, y resulta que fueron dos años que se dejó de hacer. Y bueno, y ahí nos quitó el título Ayacucho. Sí. Así que, fíjense hasta dónde, por eso digo que tengo una espina yo, por no haber seguido la fiesta, que a veces las fiestas no son para ganar plata, sino para festejar y juntarnos todo el trabajador, como los dueños de los campos, todos los productores, y así fue esa fiesta. Tal es así que ahora, la fiesta pasada, todavía no lo ha podido igualar, quizás con el tiempo, porque sería muy lindo. Exactamente. Sería muy lindo. Eso fue terrible, terrible. La cantidad de público que venía y la cantidad de cosas que había, maquinaria, de todo, que la gente a veces no tiene oportunidad de ir a otras exposiciones con todo. Gallinas, de todo había. Sí, la única lástima, Orfel, de todo eso que vos estás contando, es que en aquellos momentos, salvo alguna foto, no había, como hoy, estas posibilidades de registrar y que quedara guardado para siempre, ¿no? Sí, hay cosas que han escapado porque... Exactamente. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, es así. Es así todo. Vamos a presentar, Orfel, esta noche, la primera parte de lo que fue la Rueda de Tapalqué, y precisamente vamos a presentar lo que fue las gateras, la monta de las gateras, algo que no es habitual, que prácticamente con vos que andamos casi todos los domingos no se ve. Sí. Y bueno, el tapalqué normalmente se volvió a hacer este ángel. Claro. Sí, es un lindo número, en vez de largar del palo, viene por la manga, ¿cierto? Como son las gateras y hace una pequeña curva ahí, y el hombre ya está con sus espuelas puestas, va y se sube la tarimba, cae ahí, se acomoda un poquito. Es como otra categoría. Exactamente. Es como otra categoría. Sí, sí. Pero, este, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa limpia, una cosa ordenada. Del palo quizás, como cuando lo enganchan con las espuelas, puede que salga corcobiendo el palo. Acá, si no se lo engancha adentro, guarda, porque si el animal le abrieron la puerta, tira como cosa a disparar. Así que hay que engancharlo adentro. Si es pueblo, medio zapatea un poco adentro, entonces sale corcobiendo el palo. Lo digo esto porque, porque uno, varios años, y no solamente acá, en Alvear también tienen gateras. Después que se hizo el ruedo ese, está el embarcadero, todo ese tipo de comodidad necesaria para todos esos eventos. Y bueno, tienen gateras también, pero después, es una categoría que no la hacen, pero es buenísima. En otros lugares no. No hablemos de Estados Unidos, que ustedes ven la cineteada de Toro, también cineteada de Yeguarizo, pero en Estados Unidos. Sí, se va a otra cosa ya. Es otra cosa, sí. Bueno, como siempre, siempre es bueno escuchar el comentario de Orfel. Vamos a presentar lo que fue la suelta de los potros de la gatera y también la rueda con cuero tendido en la Sociedad Rural de Tapalqué, en el ruedo en el 50 aniversario. Cuando se abra la puerta, señoras y señores, primer animal, primer participante, es de polvaredas este hombre, es de a caballo, es atrevido. Esperan los apadrinadores, atento, uno de la derecha, otro de la izquierda, que van a acompañar, que lo van a dejar, que demuestre sus habilidades. Corrió la puerta, señores, salió el picazo media que busca para adelante, quedó medio embarullado, cortó para el campo, le cambió el tiro, señores. Ahí estamos, ahí estamos, bueno, vamos a producir los muertes, señores. Se llama Fabián Hernández, el hombre que salía con el, no vamos a decir, con el palo número uno, con el número número uno, hombre de los pagos de polvaredas. Bueno, el tauche, medio que busca para adelante, el animal, y ya cuando larguemos este caballo, lo vamos a presentar al vallador. Bueno, ahí estamos, señores. Le cayó el ivianito y su visera con el brazo, señoras y señores, se abrió la puerta, salió para el campo un overo, un overo, señoras y señores, medio que lo desencuentra por ahí, no estás golpeado, está medio arrodillado, no pasó nada, era como decíamos, Samuel Rambado. Después lo tenemos a Marcos Brizuela, de haberte conocido, porque más allá de ser vallador, es muy músico, cantor, así que cantor de canto surero, cantor de chacareras y de zambos. Así que, bueno, señores, se va Marcos Brizuela, Marcos Brizuela, con el número tres, salió en hojado el blanco, cortó, ventila, revenque, le tiró con las patitas, ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, muy bien, ahí estamos, el participante número tres y que se vaya preparando, Diego Morlio, ¿eh? El otro participante que se tiene que ir preparando es Diego Morlio, después lo tenemos a Ramón. Muy bien, estamos ahí, ¿está acomodado? Parece que sí, parece que sí, señoras y señores, va a ser Vizuela con el brazo, cuando guste y cuando quiera, usted lo estamos esperando, lo va a prender en la panza, se va a enojar el bingo seguro, y ahí estamos, muy bien, mirá qué lindo Matisse está dando esta guitarra, ¡ay, ay, ay! Cortita la conversación, señores, como beso de marido, ¡che, eh! Así que bueno, ¿qué le escucho vos? O vos sos medio prolongado para los besos, ¿eh? Soy de corriente y quiero montar y quiero participar y bienvenido a la gente del norte, ¡che, eh! Así que bueno, muy bien, hay un revenque que me autoriza la suelta, que es Gastón Goñi, señoras y señores, se llama Ramón Ramírez, cuando guste y cuando quiera, usted lo estamos esperando, después que se vaya preparando, Adrián Pardos, el otro participante, pero el presente, señoras y señores, ahí estamos, se abrió la puerta, salió un rosillo como el de la historia, como el de Belgrano, me lo acarrió, me lo largó, señoras y señores, y entra, entra una guitarra a sonar, señores, en la jineteada del siglo, desde Alejandro. Soy contento usted, porque es la fiesta del siglo, en pagos de tapa el que, porque es la fiesta del siglo, en pagos de tapa el que, con un vientito de frente, aquí me pongo... Gracias, payador, estamos, señores, ahí, al paisano Pardo, a medio que me lo acarrea, se desencuentran por allá, y sígale poniendo su canto, payador, claro que sí. Claro que voy a florearlo de acá en el verso. Por ahí lo vemos a Pablito Vera, señoras y señores, cuando corra la puerta, va a salir para el campo, lo que es del campo, ahí estamos, como decíamos, Matías Herrera, el jinete que tiene que salir, que se vaya preparando Sebastián Ananis, que es para la próxima, ahí estamos, echó el rebenque, se asquimó un poquito en el tuce, cortó un blanco para el campo, salió apurado, se esclavó, me lo acarrió, me lo ladió, se desencuentra, jinete reservado, y entra una guitarra payadora en la voz de mis compañeros, señores. El otro participante que tiene que salir, mientras una jovina nos moja un poquito la frente, salió un oscuro para el campo, le cambió el tiro, che. Ah, bueno, muy bien, mirá, como decíamos, Sebastián Ananis, Pablo, le faltó respeto, ventila de rebenque, ay, 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 bueno, muy bien, no pasó nada, señores. Y no, Ulises Gutiérrez, salió un rosicho para el campo, ahí estamos, le cambió el chirro, se desencuentran, señoras y señores, vamos a aplaudirlo fuerte, che, que no se cayó de un banco, vamos a aplaudirlo fuerte, señores, estamos desviestas al taparqué, ochocientos pesos, por ahí anda el bagre, anda el bagre por ahí, Silvano era un chico rubio, lindo, de ojos celestes, es ese que anda con la rifa. Así fue, señoras y señores, ahí estamos, un loburo, ahí estamos, ay, 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 qué lástima, che, hice unos tiros lindos, era una abuela Herrera que se iba, y se tiene que preparar Santiago Sallago. Y cerramos con el Víctor Peloso, pero se va, se va este jinete, ahí estamos, hay un oscuro cortó para el campo, señores, se la prendió delante, bien sentado, qué lindo tiro que le hice, que espera para aplaudirlo taparqué, cuando hay tiempo, señores, tiempo de jineteada, tiempo de apadrinadores, y de una guitarra templada, me autoriza la suelta, ahí estamos, señores, es tiempo de jineteada, salió el gateado, medio que se dio contra las puertas, ahora sí, cortó para el campo, me lo acarreó, me lo ladió, le volvió, ahí estamos, le cambia el tiro, le echa una caminadora, lo vamos a aplaudir fuerte el jinete, y que entre una guitarra falladora, señores. Aquí, señoras y señores, se va, cuando guste y cuando quiera, a usted lo estamos esperando, echó la mano al rebenque, metió los deditos en la manisca, ahí estamos, señores, cortó el blanco para el campo, salió medio barullado en el fondo, quedó corcoviando, qué lástima, que no dio suelta, era como decíamos, Víctor Peloso, el jinete que se iba. De la fiesta que ya tenemos en cartelera, es la fiesta de la tradición, segunda edición en el predio de la Sociedad Rural de la Madrid, allí estará la primera semifinal para la fiesta de Jesús María, a las 9 horas va a comenzar con el lanzamiento del pabellón nacional, a las 10 horas 20 montas en la categoría clina, 11 horas conferencias de prensa, 14, 30, 20 montas en categoría grupa, 15 y 30 montas en la categoría bastos y encimera. Habrá una monta especial de Emiliano Gardiner, en la Llegua de la Loja de Amor, y también allí estaremos acompañando, habrá un baile con el show de Anabela, pero allí estaremos acompañando al amigo Facundo Quiroga, el payador amigo, que bueno, siempre está ahí dispuesto a darnos una mano. En la animación estarán Dayana Díaz, Martín Oviedo y Nacho Vesteiro, y por supuesto, como payadores, Facundo Quiroga y Cristian Méndez. La entrada es libre y gratuita, agéndela, todos los caminos conducen a La Madrid, el domingo 13 de noviembre. Paisanos y paisanas, el 13 de noviembre, los estoy invitando, la Sociedad Rural de General La Madrid se viste de fiesta, primer semifinal para Jesús María, no te la podés perder, 13 de noviembre. Si estás pensando en organizar unas destrezas criollas, jineteadas, sortijas, carrera de caballos, trote, cargatas, entonces querés contactar a Gustavo Aguirre, productor, asesor de seguros, matrícula 8835. Aseguramos a las fiestas más importantes del país, brindamos soluciones y tenemos 11 años en el mercado. Trabajamos con empresas sólidas y con respaldo. Consulte por las nuevas coberturas Premium. Se paga por jinetes y no por monta. Cubrimos prótesis, cirugías, internación por reintegro y prestacional, donde el organizador no paga gastos médicos. Solicite cotización de su evento hoy mismo. www.segurosparaginetes.com O a los teléfonos 03467 421 591 O al celular 3467 6309 11 www.segurosparaginetes.com De la fiesta que vamos a estar presente con las cámaras de Campeando, el 26 y 27 de noviembre 41, fiesta nacional de Peña y Fortines en Las Flores, que va a comenzar el sábado con destrezas, criollas de la Tacuara, donde va a haber una concentración de recados y, bueno, un paseo por las calles de la ciudad. Un espectáculo que va a conducir Cecilia Segovia y Marcelo Pellejero. Va a haber un cierre con un gran baile, que, bueno, usted se puede comunicar con Ezequiel González o con Natalia Cabrera. El domingo, luego del izamiento de la bandera, habrá una rueda con grupa. Más tarde, habrá una rueda con grupa con caballos elegidos. Almuerzo. A las 14 horas, habrá una rueda con bastos y encimera. Y la monta especial, y esto sí que lo quiero recalcar, la monta especial de Maxi Bazán en el recuerdo de Ovaldo Fernández. Como todos saben, Maxi Bazán, un pata pesada, y el recuerdo de Ovaldo Fernández, un caballo que lo sigue mucho la gente, que siempre da muy buenos espectáculos. A 18 horas, broche de oro, e inclina con 12 caballos. Entrada general, 1.800 pesos, y la anticipada, 1.500 pesos. Animación, Nahuel Pellejero y Hernán Velasco, a Padrina, Joaca de Gregorio, Potro Bianchi, Lula Silva, y Daniel López. Coordinación de la fiesta, el amigo Rubén Andrioli, y el Centro Tradicionalista La Tacuara. Usted se puede informar al 2-244-413-761. 26 y 27 de noviembre, todos los caminos conducen a las flores. También donde vuelven la jineteada, después de un tiempo largo, y la verdad que nos alegra mucho, es a Coronel Bunge, en Benito Juárez, el sábado 20 de noviembre, campo de jineteada, sobre la ruta 86, a mil metros. Ahí está Bunge, donde se lleva a cabo una gran fiesta campera. Va a comenzar a las 8 horas con pruebas de rienda, a las 10 y 30, inauguración y bendición del campo de jineteada, 11, 30, 15 potros a sorteo, 13 horas almuerzo, y a las 14 horas ruedas con grupa, 40 reservados. 16 y 30, espectacular roche de oro, con bastos y encimera, y a las 17 y 30, gran final, categoría grupa azulera, 4 reservados. Va a haber 2 montas especiales, el pomelo de Paco Domínguez, en cuero tendido, con Jonathan Ojeda, de Pringles, y el medio litro, el medio litro de Santa Cruz, con Jaime Araujo, de Benito Juárez, campeón del Candel 2020. Como les decía, muy buenas caballadas invitadas, allí va a estar apadrinando, Quiquito Coria, Franco Cejas, y Sebastián Cancedo, campanero, estará Carlos Tumini, capataz de campo, Paco Domínguez, que es quien anda acordeando esta fiesta, y bueno, vamos a tener más detalles, allí estaremos, como dice el afiche, con las cámaras de campeando. No se olvide, el próximo 20 de noviembre, todos los caminos conducen a Bunge, provincia de Buenos Aires. José, carne vacuna, cerdo, cordero, pollos, achuras, chacinado de elaboración propia, vinos, gaseosa, carbón, y fiambres. En primero de mayo, 439, carnicería de José. Antonio S. de los Heros, remates mensuales de Hacienda, ventas particulares, y en el mercado de Liniers. El 9 de julio, 495, teléfono de la oficina, 461-144, o al 022-81-4095-00, de Tapanqué. Casa Boria, más de 50 años en el rubro, alambres, palos, tranqueras, construcción de tanques y feedlot, incorporamos hormigón elaborado con transporte propio, consúltenos en calle Colón, 126, Casa Boria. Agropecuaria La Huella, distribuidor de Biogénesis Vagó, semillas Pioneer, bolsas para silos, talabartería, asesoramiento profesional. En azul, Avenida Piazza y Juana Barranco. En Tapanqué, 25 de mayo, y Belgrano. Agropecuaria La Huella. CiberTap, servicio de internet por fibra óptica, en San Martín y 25 de mayo, de Tapanqué. Consúltenos por su conexión, Hernán Sánchez, negocios ganaderos, ventas directas de invernada, cría y gordo. En 25 de mayo, 538-538, o llamando al teléfono 65-54-48, o al 41-32-90, de Tapanqué. Casa San Pietro, todo para mueblar tu hogar, electrodomésticos, TV, celulares, muebles, termotanques a gas y eléctricos, grupos electrógenos. Comprá todo en 12 cuotas sin interés, con tarjeta Visa, máster y nativa. Encontranos en 9 de julio 105, Casa San Pietro en Tapanqué, nos une la familia. YPF San Rubén, Cabañas Amancay y Comedor El Vasco, la mejor atención al servicio de sus clientes, en Ruta 51, kilómetro 270 de Tapanqué, YPF San Rubén. Daniel Villarroel y Santiago Zerfoglio, representantes de Igualas Hermanos, remates mensuales y en el mercado de Liniers, en Mitre y Sarmiento, 2281-5890, o 2281-4049-03, Daniel Villarroel y Santiago Zerfoglio. Frutería Yesi, frutas, verduras directas del mercado central, en Avenida 25 de Mayo y Rivadavia de Tapanqué, Frutería Yesi. Miranda Automotores, 0 kilómetros y usados, 9 de julio 572 en Tapanqué, Miranda Automotores, Muebles Star, Audio, TV, Blanquería, Herramientas, en Avenida 9 de Julio 369, o al teléfono 2281-3542-55, en Tapanqué, Escribanía, Noceda Edgel, Belgrano 110, Tapanqué, Escribanó, Norberto Noceda Edgel, Teléfono 2281-3133-29, Alimentos Valenciados Tandilco, Precios directos de fábrica por mayor y menor, Mascotas, Aves, Bovinos, Equinos, Bovinos y Cerdos, Avenida Manuel Chávez 406, Frente a la entrada de la Facultad de Agronomía, de Vídeo. Para acomodarse y vamos a ver qué pasa. Y el payalón está con la guitarra que se sale de la baile, así que Biscita de Cañuela, un tipo que está radicado ahí con su familia. Ahí lo vemos, ahí lo vemos al hombre, seguramente están relatando a algunos tallecitos, porque está demorando. ¡Ajá! Y ahí lo sacó al rato a peleando, muchachos, ahí lo tenemos, entró en la pelea, chorrito lo va ganando campana, y me voy al paro número 3, como ustedes las co追an. Encuadrador. Bien, ahí estamos Miguel, muchas gracias, estamos en el palenque, se acomode el jinete del palenque número 3, que ya lo vemos en Orquetá, un animal de plaje Picasso, que se llama el Sorpresa, de Luis Vera, muchos de estos pingos son de la cría del barraco, de ese legendario patrillo, que anda dando muchas, pero muchas buenas crías, por estos pagos de Tapalque y de toda la región. Se va señores, se va el palenque número 3, ahí estamos, hay un rebenque, en alto que autoriza la suelta, señores, y su visera con el brazo, le faltó respeto, me lo acarrió, me lo ralió, se desencuentra jinete y reservado, y nos venimos al palenque número 1, pasador. Vamos a ver qué parra de él, pero que está para pedir el hombre. Ah, pero están malísimamente, están hiciando la jerga los tengo. Y salió el palenque número 2. Después, 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 vamos a ver qué pasa el trago de la pelea. Y tomó el campo, ya desaparecieron. A Sebastián Alaniz, el Rito Vallejo en el 2, y al Santiago Ceci en el palenque número 3 para la otra vuelta. El presente, como decíamos, es el palenque número 3, que ya está enorquetado el jinete, se llama Tata Roldal y su visera con el brazo. Cuando guste y cuando quiera. Cuando guste y cuando quiero. Estamos quedando los brazos a la panza. Salió revoluñando. Ahí estamos, señores. Me lo baja, ¿ye? A ver, ¿estás golpeado el pano? No. Está bien abajo que tiene el compromiso de que se lleve adelante este lindo espectáculo que estamos viviendo de la jineteada del siglo. Se va, señores. Sebastián Alaniz, el jinete del palenque número 1. Lo tenemos en el palenque número 2. A Rito Vallejo y a Santiago Ceci en el palenque número 3. Ahí estamos, señores. Hay un rebenje que me autoriza la suelta. Cuando guste y cuando quiera. Cuando guste y cuando quiera. Ahí su visera con el brazo. Lo pregó a la sal. Salió de revolu. Ahí estamos muy bien. Y lo deja por el camino. Deja las ilusiones del jinete. Y nos va con el palenque. Me da la sensación por ahí que es del norte. Representa por ahí corriente, entre ríos, misiones de aquella zona. Y dice he venido a jinetear. He venido a jinetear a la provincia de Buenos Aires. Hoy le caí a tapalqué, a la legendaria jineteada del siglo. Señoras y señores. Categoría, cuelo tendido. Y sovisera con el brazo. Salió medio en los que está, señores. Me lo acarreó en el cuero. Ahí estamos. Bien montado. Rebolea, revé. Que lo va manejando a revés. Que ahí estuera. Tiempo de jineteada. Y tiempo de pasador, señores. Ahí estamos. Se desencuentran jinetes reservados. Y ahora sí, entre la copla repentina. Categoría, cuelo tendido. Donde tenemos 30 jinetes y 30 no reservados, señoras y señores. Y va al palenque número uno con Francisco Navarro Carrilero. Sí, señoras. Ahí lo tenemos al hombre. Está cortando rienda. Vamos a ver qué pasa. Los apaginadores bien colocados. Como tienen que estar desparramaditos. Como hay para todos. Vamos a ver qué pasa con este hombre. Ay, le ha tomado un tono. ¡No, no, no! Allí que las traian. ¡No, no! Vamos a ver qué pasa con los traianos. ¡No, no! ¡Ay! que está con una patita en descanso, va a haber tiempo de gineciada, cuando se les cubre y ahí salimos señores, corto pa'l canto, es buena la camorra, loco junto arriba, le va buscando el botón de los cortobos, se va a la disparada, echa a los apaginadores señores, y entra el pasador compañero, el pingocoto guiando, que tiene que salir, y se lo vamos a dejar a usted carrilero, para que haga el palito. Sí señora, lo tenemos al hombre, lo tenemos y seguramente con ganas de gineciar, el día que me anoté, yo ya me puse de pie, y acá me vine a plantar, y les voy a demostrar, ay lo tenemos, es una pelea, se va peleando, se va padecidamente sentado, y vamos a ver que dice el pasador, que vio el pasador, para dar vuelta con solo el agua. Muy bien che, ahí estamos señores, transcurriendo esta categoría, bueno perdido, que linda que está la fiesta che, que lindo marco de público, que se arreglaba alrededor del campo, este, este escenario tan lindo para disfrutar, este, esta gineciada, en forma de círculo, con todo el gordo, con todo el gordo a la vuelta, que lo llevaba señores, ahí estamos, en Galazán, que salió, me lo desprendió, señoras y señores, era perpicturial de, que se iba en la criada, de la tropilla de Fulis, y nos vamos. Salió carqueando, cual, chau, tal vez, sobre el primero. Muy bien carmeneros, estamos en el palenque número 3, como que lo decía, Lautaro de Pichel, y señores, y señores, y señores, oscuro de media vuelta, y estamos, con una estrella a la frente, pero la dea, señoras y señores, por ahí queda la erupción del camino del jinete, y nos venimos al palenque número 1, pasador. Está por allá, por Vareda, por aquellas otras, eh. Qué grande, y se va carmeneros. Estaba tan enamorado, que se fue con la novia, le dejó tres días, yo la di yo acá. Quedó atajo el colorado, una casi de mocha, ché. Se va, señoras y señores. Se va, se va, se va, señores, estamos esperando, vamos a ver qué pasa. Ay, lo pilló, salió de media vuelta el torrillo, empezar una novedad, eh, lo está financiando cómodamente, lo va ganando el hombre de campana, y me voy al palo número 3, al 2. Gracias, Carriero. Carne asada a 2.200 pesos, eh. Carne asada a 2.200. Los pida por aquella zona, así que trabajando todos los quineteados, eh. Estamos con Hernán Camilo, el jinete que tiene que salir en el palenque número 3, reservada la escuela, señoras y señores, por topo al campo, ventida la cola, de ventida la quina entera, difícil la festiza, la corcobiada. Cuando hay tiempo, tiempo de quineteada, y nos venimos al palenque número 1, pasador. Que está buscando el enriente, señoras y señores, que por ahí es cosa muy, muy puntual el tema del enriente en esta categoría. Se va, señores, el Santiago Sallago, el pinete que tiene que salir, cruzó el rebenque, ahí estamos, todas las miradas puestas en el palenque número 1, se ha ido a la fruta al campo, pero que se va disparada, se clavó, se armó, se lo revolvió, señores, y se desencuentra, jinete y reservado, y nos vamos al palenque número 2, pasador. Con sentimiento genuino, y aguantó los enterrones y lo dejó en el camino, pero ya llegó al franquito, si así hay un jinete audaz, montado en el alazán, se enseña el capataz. Después, señoras y señores, el palenque número 3, ahí estamos, se llama el jinete Javier Gómez, cuando me lo deja por ahí, estás golpeando, hermano. A ver, ¿estás bien? ¿estás bien, todavía el 3? Ahí estamos, y Chovicera con el brazo, el jinete tiene palo, respeto, no se dio la pala, se vino el planazo, le quiere salir justo, ay, 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 qué lástima, che, señores, se va el jinete y reservado en el palo número 3, y nos venimos. Tamante, el jinete que tiene que salir en el palenque número 1, lo espera con las batizas abiertas, el jinete atento a los movimientos, un vestido para el campo, se lo ladió, señoras y señores, a ver, parece que está golpeado. Número 2, como decíamos, Tomás Estuet, el jinete que tiene que salir en la rubia loca. Ahí se va, señoras y señores, se va el jinete del palenque número 2, se echó sobre el tuce, lo sacó a jinetear, es difícil la corcoviada, me lo ladé al jinete, señoras y señores, y nos venimos al palenque número 3, fallador. Muy bien, estamos señores en el palenque número 3, Ramón Romero se llama al jinete, parece que ahora la cosa va a dar, le cayó el livianito al tobiano, como para que no se dé a cuenta. Como escuché lo panoma, no quería dar suelta al tobiano, pero los hombres que están en el palo tienen mucho conocimiento. Sí, ¿eh? Se va a estar quedando, vamos a ver que aguanta. Se juega, se juega entre una pelea y entre ellos. Lo voy a apadrinar si se complica el asco. Ahí lo tenemos, señores, y lo vamos al palo número 2, con los últimos dos animales y las ruedas. Los últimos dos de Don Cuyo Largel, que le damos la bienvenida, y nos está acompañando acá, a los del escenario, de los dos últimos reservados, de Don Cuyo Largel. Se llama Segundo Ruiz, el jinete que tiene que salir en el palenque número 2. Y se fue, señoras y señoras, y estamos muy bien. Como decíamos, a Segundo Ruiz, que salió en el palenque número 2, en el... De la fiesta que ya tenemos en cartelera, es la fiesta de la tradición, segunda edición, en el predio de la Sociedad Rural de la Madrid. Allí estará la primera semifinal, para la fiesta de Jesús María. A las 9 horas, va a comenzar con el saneamiento del pabellón nacional. A las 10 horas, 20 montas en la categoría clina. 11 horas conferencias de prensa. 14 y... 14, 30, 20 montas en categoría grupa. 15 y 30 montas en la categoría bastos y encimera. Habrá una monta especial de Emiliano Gardiner, en la Llegua de la Loja de Amor. Y también, allí estaremos acompañando, habrá un baile con el show de Anabella. Pero estaremos acompañando al amigo Facundo Quiroga, el payador amigo que, bueno, siempre está ahí dispuesto a darnos una mano. En la animación, estarán Dayana Díaz, Martín Oviedo y Nacho Besteiro. Y, por supuesto, como payadores, Facundo Quiroga y Cristian Méndez. La entrada es libre y gratuita. Agéndela. Todos los caminos conducen a La Madrid, el domingo 13 de noviembre. Profesor, el próximo 7 de noviembre, aniversario de nuestra ciudad, hay un, bueno, como siempre, un desfile tradicionalista, ¿no? Ahí estaremos, si Dios quiere, presentes. Sí, pienso que el tiempo nos va a acompañar. Sí, anuncian un lindo día. Bueno, esperemos que así sea, porque, indudablemente que se va a juntar un lote de gauchos, ¿cierto? Bien montado, bien arreglado, que eso es un deleite. Exacto. ¿Cierto? Y, así que, en horarios de la mañana va a ser. Sí, sí. Así que será a partir de las 10 y media, 11 de la mañana. Seguramente. Eso para que sepa toda la, o sea, la gente que quiere acercarse, es el feriado, el Día del Pueblo. Así que, yo creo que va a haber una buena concurrencia, que así se merece, es un día patriótico. Sí, cualquier duda que tenga, quien se quiera comunicar con Rosendo Martínez, o con Federico Agüero, lo pueden hacer, o con Rosendo Arrúa, son, con Mazareno Arrúa, son la gente tan encargada del desfile del día 7 de noviembre, en conmemoración del 159 aniversario de nuestra ciudad. Y nosotros, este año por primera vez, vamos a pasar como campereando. Los que fuimos a la marcha, y bueno, un poco en nombre del programa de televisión, allí estaremos siguiendo el Orfel, ¿no?, que va a ser nuestro abanderado, así que, bueno, invitamos a toda la comunidad de Tapalqué, y a toda la gente que se quiera sumar de la zona, a este importante desfile. Y también el 12 de noviembre, Orfel, nos invitaba el amigo Osvaldo Suárez, de Azul, que también tiene un importante desfile tradicionalista, ¿eh? El 12. El 12 de noviembre. Quien se quiera sumar, bueno, va a haber un almuerzo al mediodía, va a haber concurso de pilcha, jura de recado, y a la tarde va a haber un desfile tradicionalista muy importante por las calles de la ciudad de Azul. Cualquier información, con los amigos Osvaldo Suárez, bueno, se pueden comunicar con él, y si quieren estar presentes, lo pueden hacer. Después de esto, las fiestas que están, como ustedes han visto, ya están los afiches, se viene la fiesta de Estiri Mazaro, en Tapalqué, el 19 y 20 de noviembre, muy importante fiesta. También tenemos la del amigo Biondo, que lamentablemente no tenemos, en la ficha, no tuvimos un problema con la impresora, pero el amigo Biondo presenta su fiesta en Azul, el día 13 de noviembre, muy importante fiesta del amigo Biondo, que bueno, seguramente vamos a andar por allá dando una vuelta, o Fel, o yo, porque tenemos algunos otros compromisos. Y ya en diciembre, tenemos el remate de cuarto de milla en Azul, sábado 3 de diciembre, allí importante remate, y también concurso de tambores, que presenta Lorena James, y Hugo Castaño, gente amiga, que bueno, seguramente lo vamos a estar acompañando con nuestras cámaras. El amigo Ramallo, el 11 de diciembre, presenta su fiesta en Azul, y también el 11 de diciembre, presenta su fiesta en General Alvear Federico Herrera. Estas son algunas de las fiestas que vamos a estar presentes, Orfel, y que vamos a intentar llegarnos con nuestras cámaras, ¿no? Orfel, Florencia, y bueno, quienes hablan, junto con Oscar, y con seguramente algún amigo que nos dé una mano con otra cámara. En esas son las fiestas que nos hemos comprometido, y una fiesta que vamos a intentar ir cumpliendo de aquí en adelante. Así va a ser esos compromisos inedudibles, porque la gente confía en nosotros, y bueno, con esfuerzo y como vamos, pero tratando de cumplir con todo. Exactamente. Y voy agradecido a los televidentes, que siempre nos hacen algún comentario, las puertas están abiertas, por si en algo nos equivocamos, o a disgusto, no hay ningún problema, no lo tomamos a mal, son críticas, no dejan de ser críticas constructivas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Muy bien, quiero mandar un saludo a Gladys Rojas, la persona que desde hace un tiempo nos viene haciendo la ropa, así que gracias Gladys, a la modista de Campeleando, también a la Comisión de la Sociedad Rueda de Tapalqué, que nos prestó su sede para poder largar de allí la cabalgata, a la señora Pocha Aguilera y a Mari Villarruel, que son televidentes de Campeleando, al amigo Laborato de Azul, que nos estuvo llamando por teléfono el otro día, muchísimas gracias, al amigo Cuatrocho, al amigo Floro, gente conocida, gente de Azul que uno conoce, y que siempre se acerca a saludarnos, así que para todos ellos un saludo grande de aquí de Campeleando. Sí, así es, una cosa que no se me olvide, de que yo hace un tiempito tengo el caballo acá en el pueblo, y bueno, necesita verdear, así que este, bueno, así que el amigo Osvaldo Ulloqui, este, delante de su casa tiene un solar, de muy buen pasto, y el otro día, este, cruzó con su señora esposa, y entonces paró, dice, este, largalo, que se revuelque, retose un poco, y agarre ese pasto verde, así que agradezco muchísimo, este, ahí lo llevo, y lo dejo, y este, verdea tranquilo, y retosa, así que estoy muy agradecido con, con ese préstamo, digamos, este, que, con esa comodidad, está a dos cuadras de mi casa, o sea que, muy agradecido, porque, es un, un pasto muy bueno, exacto, exacto, y aparte de eso, tengo que agradecerle también, porque, este, en esas charlas, y tomándonos amargo, este, cosas que yo no sabía, este, elaboran este, queso de, de cerdo, casero, en lo cual una tabla enseguida, y riquísimo, así que, este, yo muy agradecido por esa atención también, y en la próxima, capaz que me vaya con más tiempo, para hacerle otro, otro, tiro con las muelas, viste, exacto, bueno, de esta forma cerramos este Campeleando, del día de hoy, si Dios no dispone lo contrario, en siete días volveremos para seguir, Campeleando, bien, ser Campeleando, pero no es tener, o asquerío en el recao, ni andar de lazos colgados, sin saberlo ni prender, a mí no me han de hacer creer, que dar vuelta a un parejero, o en sillar con lindua, pero con colgaje en los pretales, y chiches en los bozales, que eso es un hombre, y aceraran,